Francisco Javier García Cabeza de Vaca, inició su carrera política en el año 2000 en las filas del Partido Acción Nacional. Desde entonces, su carrera política ha estado marcada por constantes señalamientos en su contra. Estuvo preso en 1986 en McAllen, Texas, por presunto robo de armas. Su primer cargo de envergadura llegó en 2005, cuando se convirtió en presidente municipal de Ciudad Reynosa, Tamaulipas. Las investigaciones de la Fiscalía señalan que desde entonces Cabeza de Vaca mantenía relaciones con el cártel del Golfo. En agosto de 2020, fue acusado por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, de recibir sobornos como senador a cambio de aprobar la reforma energética. Los señalamientos también alcanzaron a un puñado de senadores panistas como Ernesto Cordero, Francisco Domínguez, actual gobernador de Querétaro, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas. García Cabeza de Vaca rechazó las acusaciones.